La idea de negocio surge con mi hermana que en el 2015 estudiaba diseño industrial y para los pasajes y materiales empezó a hacer collares y aretes comprando los insumos pues en el centro de la ciudad. Luego ella no siguió con diseño industrial sino que en el SENA abrieron una tecnología en producción y diseño de joyería en la cual se inscribió y ya de ahí empezó la idea de hacer nuestras propias piezas, de querer diferenciarnos en el mercado porque los mismos insumos que ella conseguía en el centro pues la tenían también otras marcas. Hacer empresa en Colombia es retador y también pues como muy transformador. La mayoría de nuestras colaboradoras son mujeres con muchas historias difíciles y una de las cosas más bonitas es eso, es como transformar la vida de la gente y brindar no solamente un trabajo sino como un trabajo feliz, o sea un trabajo donde donde llegues y te sientas cómoda, donde puedas pedir un permiso y no hay ningún problema. Entonces como mejorar la calidad de vida de la gente es realmente lo más satisfactorio que hay. La Cámara de Comercio ha estado presente en la creación de BATEA en cuanto a capacitaciones, también unas plataformas que tienen abiertas para los emprendedores como de consulta, también asesoría. Entonces siempre he estado ahí pues como para apoyar al emprendedor en todas las dudas que se le ocurren a uno en este camino de crear empresa. Las expectativas que tenemos para BATEA es generar más empleo, tener muchas chicas, madres, mujeres, colaboradoras que hagan parte de BATEA y también pues la idea es abrir más el mercado internacional. La Cámara de Comercio